Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, hoy vamos a estar probando por primera vez aquí en el canal los productos de Chiclam. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, yo soy la última que está probando los productos de Chiclam. Todo el mundo habla maravillas, dice que son fabulosos. Yo he visto Swash, he visto videos y la verdad es que lo que he visto me parece bastante bien y me ha gustado, pero nunca me había animado a probarlos yo. Bueno, pues un día, no sé, me dio como una cosa y dije, pues déjame buscar unos cuantos productos para yo probarlos aquí en el canal con ustedes y darles mi impresión. Así que vamos a empezar rapidito. Ya yo tengo base, tengo primer y me arreglé las cejas. Obviamente esos productos no los tengo aquí. Y entonces voy a empezar, señores, con los ojos directamente. Y la paleta que yo elegí de todas las que vi ha sido esta porque fue la que más me gustó. Y me gustó en específico porque al abrirlo y como pueden ver, viene con varios colores que son bastante vibrantes y si se fijan, tiene la sombra arriba en mate y abajo con shimmer. Y bueno, voy a hacer algunos swatches. No voy a hacer swatch de todos, pero sí quiero hacer algunos swatches a ver qué tal, qué tal la pigmentación. Vamos a ver este. Y wow, este naranja está potente, potente, potente. Miren, quiero que vean allí la pigmentación. Este es obviamente el moradito, que me gusta cómo se ve en cámara. El verde en shimmer, el naranja y este es el rojo. Vamos a ver qué tal. Ok. Bien. Y bien. Aquí están estos cuatro swatches. El morado lo veo un poco débil y los de shimmer no los veo tan potentes como esperaba. Empezamos y voy a tratar, señores, de utilizar todos, todos los colores de la paleta. Me quiero hacer un look bastante colorido, pues para darles una opinión como bastante completa del producto. Bueno, señores, y así está quedando el ojo más o menos. Tengo que decir que no estoy como muy contenta con el resultado porque no me está gustando mucho la cosa. Pero bueno, voy a hacer el otro ojo y venimos con más producto. Bien. En la parte de arriba he estado utilizando solo sombras en mate. Y ahora para la parte de abajo quiero usar estos dos colores que no lo he usado. Y también, obviamente, quiero integrar las sombras en shimmer. Quiero ver también cómo trabajan con la sombra en mate en conjunto. Si van bien, si van mal, si no se soportan, etc. Colorito. Voy a agarrar la sombra en shimmer, que es la de la naranja. Que de hecho, una cosa que no les dije, esto es de atrás para adelante. Cada sombra tiene un nombre. Y voy a agarrar esta, que es la Peace. Y esto de pigmentar, así como pigmentar mucho, no. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí sobre la sombra naranja. Quiero ver si con la brocha húmeda esto pigmenta mejor. Bueno, creo que se ve un poquitito, un poquitito más. Pero la diferencia no es mucha. Y así van quedando los ojos. Tengo que decir que esto tiene un poco de caída. No una cosa máxima y extrema, pero sí tiene algo de caída. Bueno, ahora vamos a seguir con el bronzer. Y quiero que vean el empaque. El empaque está precioso. Me recuerda a el empaque de cierta celebrity. Esto es un bronzer en crema. Y yo tengo la tonalidad Soft Brown. Mírenlo allí. No me gusta, es Soft Brown no. Soft Tan. Mírenlo allí. Qué bonito es. Me encanta. O sea, es que me parece como... Es de los tipos o de los colores que a mí me gustan. Entonces vamos a aplicarnos un par de... Qué bello. Me gusta, me gusta. Un par de rayitas. Y vamos a ir difuminando. Miren, para esta segunda aplicación voy a estar usando la brochita de este contorno. Porque, bueno, puede también ser bastante bueno. Ok, retiro lo dicho. No me gusta. No me gusta esta para hacer contorno. No. Siento que no ayuda a difuminar el producto. Ok, y otro producto que quise probar fueron sus coloretes en crema. Y este es el Chiqui Color Jam. Esto es de la colección Sunday Picnic. Y tengo que decirles, señores, que esto huele divino. Lo voy a agarrar. Uy, creo que agarré mucho. Déjame descargar. Ok. Esto, miren. Esto pigmenta. Uy, uy, uy. Esto pigmenta. Y hay que ir con cuidadito. Porque si no... Creo que voy a terminar tipo heavy. Ok, miren allí. La verdad es que queda bonito. Y ese olor como a fresa, como a dulce que tiene. La verdad es que te impregna la cara. No es una cosa odiosa que tú digas, ay, qué harta me tiene. Pero está bastante bien, señores. Con un poquito. Miren cómo quedó la brocha. Miren cómo tengo la mano. Miren cómo tengo la cara. Hay que ir poquito a poco. Bueno, como iluminador, señores. Yo aquí me equivoqué. Porque yo haga... Bueno, digo yo que me equivoqué. Es que también la página... Les digo al final. Que es el Cosmic Crystal Mousse. Y yo agarré la tonalidad Pinky Promise. Yo quería realmente... Me encanta el packaging así, todo transparente. Yo quería realmente uno que era como dorado. Obviamente porque va más acorde con mi tonalidad de piel. Pero cuando vi que me llegó este rosado, dije... ¿Qué te pasó? Como que según yo no había pedido este color. Pero bueno, ellos dicen que esto es como una mousse. Y la verdad es que miren. Con un solo toquecito. Pigmenta. Uy, qué bonito. Pigmenta bien. Vamos a ver cómo nos va. A ver si con la brocha quiere agarrar. Porque no veo que la brocha agarre nada. Bueno, a ver. Ok, sí agarró. Bueno, y así va quedando. Y antes de ponerme la máscara de pestañas, quiero sellarme el rostro. Y voy a estar utilizando este producto que es el Press Refresh. Y este dice que va a mantener tu maquillaje. Y te va a dar un aspecto de frescura todo el tiempo. Dice que huele como a vacaciones. Vamos a ver qué tal. Huele bastante bien. Y por lo que veo, el mix es bastante agradable. Oler huele muy, muy bien. Huele como a coco, como a playita. Huele bien. Entonces vamos a entrar ahora en la máscara de pestañas. Y este producto me tiene a mí como bastante curiosa. Esto es una máscara de pestañas que promete que por un lado te va a dar volumen. Y por otro lado, te le va a dar longitud a tus pestañas. Vamos a ver. La voy a abrir aquí con ustedes. Mirenla allí. Vamos a ver. Ok. Este quizás es el lado de volumen. Y vamos a ver. Este creo que sería el de longitud. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar primero con el de volumen. A ver cómo nos va. Ok, miren allí. La verdad es que el ojo está bastante bonito. Lo abre bastante. Esto me gusta. Esta máscara de pestañas me está gustando. Me gustan los dos lados. Sí, señor. El resultado me gusta. Vamos a ver cuándo se seque. Porque hay muchas máscaras de pestañas que tú te la pones y es fabulosa. Y cuando ya se seca, mi amor, es como que todo se apaga y todo vuelve a su sitio y se pone más chiquito aún. Pero me gusta lo que veo. Y me encanta porque con este efecto de lifting, la verdad es que la mirada se ve muy bonita. Y como producto final, obviamente toca un labial. Y yo voy a estar utilizando este. Y este es en acabado mate. Y la tonalidad de este, señores, es Momojo. Ese es el nombre que tiene. Yo quise agarrar un color bastante nude. Como vi la paleta, que tenía muchos colores. Dije, pues déjame agarrar un color nude. Algo suavecito. A ver qué tal. Miren el aplicador. Es de esto que es planito. Y vamos a ver. Qué bonito. Muy bien, señores. Este es el resultado del look. Díganme ustedes qué les pareció. A mí, en general, me gusta el look. Tengo que decirlo. En general, me gusta. Me gusta cómo me veo. Me gusta el cuadro como entero. Pero, pero, tengo cosas que decir. En primer lugar, vamos a hablar, obviamente, de los ojos, ¿verdad? La paletita. La paletita yo la vi en internet. Y yo dije, wow, todos estos colores me gustan. A mí me gustan, últimamente, ustedes lo han visto, las paletas con colores, con colores vibrantes. Y me gustó la idea de que abajo tuviese cada sombra en shimmer. Entonces, tú decías, bueno, esa idea me gusta, vamos a probarla. Pero tengo que decirles, señores, que a mí no me gustó la paleta. No me gusta cómo se trabaja cada sombra. Usted la ve allí y usted ve un look en general. Y me voy a acercar para que lo vean mejor. El morado está al final, sí. Pero luego está el rojo y luego está el anaranjado. Y eso no se distingue. No se distingue porque los colores es como que se mezclan allí. Y usted no ve que primero viene un rojo y después viene un naranja. Obviamente, al final, el amarillo sí se ve. Porque está en la esquina interna. Pero que esos dos tonos no se pudieran diferenciar. Usted dice, bueno, es que se parecen bastante. Sí, se parecen bastante y todo. Pero no vi que tuviese siquiera un poquito de diferencia uno al otro. También tengo que comentar, que me iba a ver en la paleta. Tengo que comentar que como que la pigmentación no es muy potente. Ni de los mattes ni de los shimmer. Porque cuando te aplicas una sombra y digamos que rosas o tocas ese color con otro color. Es como que lo eliminas. Queda un pequeño rastro, pero es como que elimina la pigmentación. Y eso, yo eso no. Es verdad que estos son productos económicos y toda la cosa. Pero como yo veo en internet que todo el mundo lo maravilla. Y dice que son buenísimos los productos. Pues tú te arriesgas a ver qué tal. A mí esta paleta, sinceramente, no me gustó. Que se ve bonita, sí. Que el resultado es bonito, sí. Pero tienes que, digamos que tener mañas. Trabajar un poco, difuminar un poco, que se ve allí y tal y cual. Los colores shimmer para mí son muy pobres. Muy pobres. La pigmentación y la fuerza son muy, muy pobres. Yo siempre veo... Es que me repito porque es lo que he visto en internet. Fue lo que me animó a ver. Unos swatches que tú dices, mi amor, qué sombras. Puede, señores, que el problema esté en esta paleta. Que creo que es la última que sacaron. Puede que haya otros productos de Shein, de Shein Glam, perdón. Que digo Shein. De Shein Glam que sean mejores en cuanto a sombras. Pero este definitivamente no es un producto que yo recomiende. No, no me gustó. Sinceramente les digo que no me gustó. Bueno, el siguiente producto que usé fue el bronzer. Eso sí tengo que decir que me gustó. Pero una cosa que les iba a decir antes de empezar con todo. Pero ojá, yo me enredo. La búsqueda en la página para mí personalmente es un lío. Y se los digo en específico justo cuando estoy hablando del bronzer. Porque para yo elegir este tono fue un problema. O sea, yo lo vi y dije, este es el tono que quiero. Este frío es la tonalidad que a mí me gusta. Entonces, cuando lo iba a elegir, me saltaba y se ponía como el nombre de otro color que es más intenso. Entonces, era como que la imagen no iba acorde con el nombre. Cuando picabas en el color que querías, te saltaba otro. Era un lío. Yo duré un ratazo para elegir esto. Tuve que elegir varios tonos hasta que por fin la página, ella eligió este. Porque era que yo le daba uno y saltaba otro. Entonces, me parece que la página es bastante complicada. Y también les digo eso porque esto del iluminador, yo estoy segura que yo elegí el iluminador dorado. Y a mí me llegó, fue este rosado. Que es bonito, sí. Que me gusta, sí. Lo veo bastante bonito. Te deja ese aspecto de piel húmeda. Y eso es algo que me gusta. Aquí tenemos un visitante. Eso es algo que me gusta. Pero la página no ayuda que la compra o que, digamos, que la experiencia sea agradable. El iluminador me gusta. A este lo veo bastante parecido al Shell de MAC. Y lo veo bien. De verdad que sí. Pero me hubiera gustado obtener el que quería. Este producto me parece que sí que refresca la piel. Yo siento y veo que los productos se integraron bastante bien entre sí. No me movió ninguna de las sombras. Porque eso era una cosa que decía, a ver si cuando humedezca con esto se mueven. Pero no. Yo creo que unificó bastante bien todo. Me gusta el olor. Como les dije ahorita, huele como a playa, como a coco, como ellos dicen a vacaciones. Pero miren, ya desapareció. Me gusta la bruma que tiene. Que es de esas que, ¿verdad? Que esparce sobre tu rostro una llovizna del producto y no que te escupe allí. Así que este también me gustó. ¿Qué más les digo? Oye, el colorete, mi amor. Esto me encantó. Este es, como yo creo que les dije, este es el Scarlet Sunset. Me encantó. Eso sí. Hay que ir con cuidadito porque tiene mucha pigmentación. Miren allí como todavía tengo la mano. Y esto no. Me gusta. Y tiene un olor divino. Es de en crema y la verdad es que lo veo bastante bien. Quizás vea más tonos de esto. Bueno, no estoy segura. Quizás vea, pero no estoy muy muy segura. Y lo un... Ah, no. La máscara de pestañas, señores. La máscara de pestañas me gustó. Sí, señor. La máscara de pestañas me gustó y ya se secó y yo veo los ojitos. Los veo con volumen y los veo con las pestañitas más largas. Díganme ustedes. Y te abre obviamente la mirada. Que es una de las cosas que es fundamental para mí. Me gusta, me gusta. El labial me encantó. Es verdad que para este maquillaje quizás hubiera elegido algo más nude. A ver, menos intenso. Porque el color me gusta. Pero algo menos intenso porque obviamente el protagonista o los protagonistas aquí son los ojitos. Pero el color me gustó y se siente bastante cómodo. Es que ni siquiera me lo siento en los labios. Me gusta esta fórmula. Es mate. Pero yo no diría un mate confortable. Pero sí un mate agradable. Porque no se siente en los labios. Y miren, vamos a ver. Muy, muy, muy poquito se ve. Pero sí, en líneas generales tengo que decir que los productos me han gustado. Estoy viendo a ver si me queda alguno. Porque no quiero que me falte alguno por darles mis conclusiones finales. Así que nada señores, de todo, lo único que tengo que decir que no me gustó. No es que sea la peor que he probado. Pero para mí no es tan buena. Sinceramente se los digo. No la recomendaría y sinceramente no la volvería a comprar. El resto de productos me encantó. Pero sí, que fue lo que más, más, más me ha gustado. Han sido estos dos productos. El colorete y la máscara de pestañas. Han sido, señores, totalmente una bomba y fabulosos para mí. Así que nada señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme ustedes si han probado alguno de estos productos de la marca de Chiclam. Si tienen algún producto de la marca de Chiclam que ustedes digan y no osca. Es fabuloso. Tienes que probarlo. Pigmenta bastante bien. Si han usado alguna sombra, alguna paleta de sombra que no sea esta y sea fabulosa, que los pigmentos o el shimmer sea fabuloso, déjenmelo en los comentarios. Déjenme cuáles son sus impresiones acerca de los productos de la marca. En general. Y bueno, como les digo, si tienen para recomendarme también, ¿verdad? Porque podríamos darle una segunda oportunidad. Cuéntenme todo eso. Cuéntenme qué les pareció. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!